No estás triste, es que me hiciste vivir Me olvidaste tantas cosas, te doy usted de mí Me olvidaste tan tú ya, y me dejaste ir Ya que extrañas mis besos, ya lo que te vi Y te llevas en mí, otra mundo No te llevas en mi amor, ya que extrañas mis besos, ya lo que te llevas Y te llevas en mi amor, ya que extrañas mis besos No te llevas en mi amor, ya que extrañas mis besos